Mi caballo ensillado Cuando me encuentre lejos mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando me encuentre lejos mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Cuando me encuentre lejos mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor